Bien hermanos, el agradecido soy yo. No es la primera vez que vengo a la parroquia, ya hace unos años, y entablé amistad con padre Eduardo, y siempre la generosidad. Ahora que vengo, después de la pandemia, veo muchas cosas distintas, veo el grupo enorme de las muchachitas del coro, de las distintas edades que hay, y el grupo grande de los acólitos, los monaguillos, tan educados, y de todos ustedes, me edifican mucho con su testimonio. Yo me voy porque tengo mi parroquia, tengo que atenderla, hace tres fines de semana no estoy, y la gente, yo les dije, voy a Estados Unidos a una misión, pero la gente piensa que estoy en Disneylandia. No, es cierto eso. Entonces, yo vine a trabajar, ha sido una semana muy larga, sobre todo la semana de la visita de la Virgen de San Juan de los Lagos. Ahora que están anunciando ya las ventas de comidas, pues ya yo me preparo, ya yo organizé las ventas de comidas de la próxima semana en mi parroquia. No vendemos gorditas y esas cosas, vendemos tártaras. Son unas galletas riquísimas, con un coco encima, y les gusta a la gente. Bueno, algún día les traigo si me las dejan pasar en el aeropuerto. Que Dios los bendiga, recen por mí, porque todos los párrocos, pues, luchamos para sacar adelante nuestra parroquia. Que Dios les bendiga. Apoyen mucho al Padre Eduardo, y nos veremos si Dios quiere en este año, si no en el otro. Que Dios los bendiga y recen por mí. Ahora me despido de ustedes, pasaré con mucho cariño. Reciban esta bendición. Pida esta bendición sobre su familia, sobre su casa, sobre su trabajo. Especialmente si usted tiene alguna persona enferma en su casa, pida esta bendición sobre esa persona. El Señor esté con ustedes. Inclinen la cabeza y respondan amén. El Señor los bendiga y los guarde. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Les mire con amor y les dé el don de la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y nos proteja ahora y siempre. Amén. La Santa Misa ha terminado, podemos ir en paz. De mis gracias a Dios. Pidamos de la Santísima Virgen y nos acompañe. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Dios te salve María. Quien a él de gracia del Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, Esposo de la Virgen Santísima, ruega con nosotros. San Miguel Arcángel, detiene de nuestro Señor al Padre. Sé nuestro amparo contra la verdad y perversidad desde el demonio. Reclima de Dios, queridos suplicantes, y tú, Príncipe de la Criscia Celestial, acorda al infierno con el poder de Dios, a Satanás y a los demás espíritus marinos, que vagas por el mundo buscando la perdición de las almas. Amén. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, mi vida es tu vida. Tus manos amasan mi barró. Mi alma es tu aliento divino, tu sonrisa en mis ojos estás. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, tú guías mis pasos. Tú eres la luz y el camino. Conduces a ti mi destino, como llevas los ríos al mar. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Amén. Amén. Amén.